Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video. Este es un video bastante especial, es un preguntas y respuestas. Últimamente en los comentarios he leído muchas personas que preguntaban ¿Qué hace Eugen Inglaterra? ¿De qué estás trabajando? ¿Por qué te fuiste? Así que me parece simpático hacer este video para, bueno, contarles un poco qué es lo que estoy haciendo y los motivos de por qué estoy acá. Muy bien, empezando por la primera pregunta es ¿Por qué estás en Inglaterra? Y la verdad que es una pregunta que tiene diferentes respuestas. La primera respuesta es por crecer. Yo tomé esta decisión porque, bueno, hace dos semanas ya cumplí 24 años y yo siempre viví con mis padres. A esta edad ya tenía ganas de independizarme, de empezar a vivir solo. Así que, bueno, aproveché esta ocasión también para mudarme solo y poder buscármela por mis medios. Una persona a una cierta edad es normal que sienta esta necesidad. Así que pensaba de que este era mi momento. La segunda respuesta es por las simples ganas de viajar que tengo. Creo que heredité de mi mamá la pasión por viajar. Ella siempre me motivó a viajar. Ella me contaba cuánto te ayuda a crecer, cuánto te ayuda a cambiar la cabeza. Así que, bueno, desde que tengo 18 años que hice mi primer viaje a Estados Unidos, es que me apasioné por viajar, por conocer nuevos lugares, conocer nuevos idiomas, nuevas personas, nuevas costumbres. Y la verdad que es algo que me sigue apasionando hoy en día y que quiero seguir haciendo hasta que tenga, no sé, 27, 28 años, qué sé yo. También viajar es algo que creo que después de los 28, 30 años se hace más complicado porque, bueno, cambian los intereses de una persona, uno ya quiere tener familia y todo eso. Así que quería aprovechar esta edad y no tener ningún arrepentimiento en el futuro. La tercera respuesta es por el inglés. Quería mudarme a un país en donde se habla inglés. El inglés es mi idioma favorito. Hace bastante que lo vengo estudiando y la verdad que quiero llegar a hablarlo a la perfección. Además de darte muchísimas oportunidades laborales, te ayuda a conectarte con millones de personas alrededor del mundo. Y, bueno, creo que es un idioma de que hay que saberlo sí o sí. Y, bueno, es mi gran pasión también. Así que, bueno, me mudé acá para poder aprender el inglés definitivamente y poder hablarlo más fluido. Otra pregunta que me hacen muchas personas es qué estoy haciendo acá en Londres. Muy bien, les cuento desde el principio. Yo en el 2013 me gradué en Hotelería y Turismo y desde antes del 2013 que trabajé en hoteles y restaurantes. Acá actualmente estoy trabajando en una cadena de restaurantes argentinos que se llama Gaucho. La verdad que es una empresa muy buena. Estoy bastante contento con el trabajo que tengo y todas las personas que conocí en esa empresa son recopadas. 10 puntos. Si me preguntan si quiero seguir trabajando en la industria de la hotelería y el turismo por toda mi vida, hoy en día les respondería que no. La verdad que no sé qué espera el futuro. Pero, bueno, uno de mis problemas principales es que no sé qué quiero hacer de mi vida. La verdad que, bueno, con muchas personas con las que he hablado, sobre todo personas de mi edad, me di cuenta de que están en la misma. Pero, bueno, estoy tratando de descubrir qué es lo que me apasiona, qué es lo que quiero hacer por mi vida. Pero, bueno, sé que va a llevar mucho tiempo. Y, claramente, prefiero tener la duda acá, viviendo esta experiencia, que tener la duda en Buenos Aires, estando pensando siempre en querer hacer la experiencia que estoy haciendo ahora. No sé si me explico. Por supuesto que la decisión de mudarme fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Perdón, de hecho, que me iba a mudar acá una semana después de la primera juntada de Jodas Argentas que hicimos. Y la verdad que hubo momentos en los que lo dudaba. Pero, bueno, lo que hice fue escuchar mi corazón y tomé la decisión de venir, porque sabía que si no tomaba esta decisión ahora, en el futuro me iba a arrepentir muchísimo. Dejar Jodas Argentas fue muy difícil. Pienso todos los días en el canal, en los chicos. Y es un canal que está creciendo muchísimo y le va a ir súper, súper bien. Pero, de nuevo, tenía muchísimas ganas de hacer esto y me pareció correcto escuchar mi corazón. Así que, bueno, para resumir un poco todo esto, estoy acá por este proyecto de vida que tengo. Es un proyecto que me ayuda a crecer mucho como persona, a crecer profesionalmente también, porque estoy aprendiendo un idioma muy importante. Y, bueno, son experiencias que, repito, creo que este es el momento de hacerlas, porque en el futuro ya va a ser mucho más complicado. Y si bien hoy en día es difícil estar en un país nuevo con, bueno, una cultura diferente, etcétera, etcétera, por el momento lo estoy disfrutando y sé que una vez terminado todo esto voy a mirar para atrás y voy a darme cuenta de cuánto crecí en tan poco tiempo. Y creo que eso va a hacer que todo valga la pena. Perfecto. Espero que con este video les haya aclarado un poco las ideas. Espero estar inspirado en estos días para poder sacar algún otro vlog copado. Muchas gracias por ver este preguntas y respuestas medio rápido que hice. Y nos estamos viendo en la próxima. Le mando un beso y ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.